Hola chicos, ¿todo bien? Mi nombre es Natanis Karpi y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a participar de la media maratona de Buenos Aires. Es mi primera vez en esta carrera, así que estoy muy ansiosa y quiero invitarles a venir conmigo, ¿ok? Besos y nos vemos allá. Bye. Estamos yendo a la alargada, estoy nerviosa, ansiosa, con ganas de llorar, pero bueno, nada, la emoción. Tengo mis compañeros acá y nada, eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos los corredores de Belén! ¡Muy bien! ¡Más que nunca, ¿no? ¿Te lo mereces? ¡Se lo merecen! ¡Vamos todavía que, ¿saben qué? ¡Se disfruta doble! ¡Éxito! ¡Vamos, doble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a la alargada! ¡Vamos, a la alargada! ¡La alargada! ¡Bien! ¡Porfría! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Ya estoy en mi casa... acá tengo... la medalla. fue una carrera muy linda... fue mi primera vez corriendo la media maratón de Buenos Aires... y me gustó un poco duro ahí la parte de la autopista pero bueno, nada y es eso, espero que les haya gustado si te gustó me das un like si todavía no estás suscrito a mi canal, subes y viste me siga en Instagram que es arrobaunscarpicobremundo y nos vemos en el próximo video, bye